Triangulando algunas de las piezas de Peñal Sube Vicera Para conectar por arriba Corner de Stoyanov, cerrado Gol Pires Gol Masala Jeter en el área, esperando Stoyanov con el envío Cabezazo Gol Pires Gol Vamos a ver como entra, viene con la 9 La bandera Tocaron en corto Pacheco, Rodales, al medio Salayito Gol Pires Gol Viene el tiro de esquina Para Peñal Va a llegar Pacheco Centro de Pacheco La pelota en el área, Salayeta que buscaba Buscaba Silva Pires Gol Gol Hace Antonio Pacheco Flota en el área, Chica Urreta Vizcaya El centro largo Los puños del arquero Luis Aguiar Waterman encima El toque con Salayeta Sale a buscarlo Payas Aguiar En el medio centro Gol Pires Gol Luchando bien la marca Con el zaguero número 4 Cáceres Sebastián Pires Cristian Soush En producción de Tenfield La Copa Uruguaya Coca-Cola Desde el estadio campeón del siglo El juego está empatado 1-1 Marca bien Pires Buena recuperación Y buen toque de pelota Está ganando San Martín Un partido Que para San Martín es Una fiesta La pelota la tiene Pires La está metiendo para Hanson Esta puede ser buena para Tigre A ver A ver Tocando el futbolista Charrua Para Bryan Metieron sobre la derecha Para Romario Atención Viene Romario Pide otra vez Marlon La bola La termina Para darle el uruguayo Damián Frascarelli Está sumando su segundo punto River También Emelec Castro con la camiseta de Tigre Otro Puño apretado Para el grito de tanto De Camoranesi Que se le acerca el rincón Y le dice Juega adelante Pero si tenés que retroceder Hacelo Llega Pires Llega el 5 Ahí va Pires Aguanta Pires Viene el toque Para Sousa Ramón Arias No podía el Sina Ahí estaba Platero Complementa Pires Figueredo Alaniz Para que sume minutos Para que se acople el grupo Si me gustó a mí En el partido de Copa Yo le pongo Claro No vas a pedir un rendimiento De 100% Y López tirado Contra las bandas El envío de Sebastián Pires Venía para Martínez Justo Responde El jugador Angulo Bueno Esperemos que le llegue Por lo menos una pelota La van a dejar el bombillo Aquí está Pires Pase largo Trazo largo Por parte de Pires Llega Perfecto para Romario La amortigua con el pecho Guastabino Otra vez para Ramírez Atento Ramón Arias Que juega con Maxi Rodríguez Se la sacó Pires Guastabre Y va Borja Y esto como se entiende El pelotazo de Borja a la tribuna Sí, sobre todo se le enojo con el compañero Cabezas Fabra Ahí viene el toqueteo del Deportivo Cali Son jugadores muy habilidosos Se quedó demasiado con la pelota Y después termina marcando muy bien Pires Y por el medio viene picando Salayeta Y picó Núñez Enganchó Núñez Piso el área Salayeta y esto es gol Salayeta y esto es gol Cabeció Ah, no lo puedo creer No lo puedo creer Borja El dueño de la pelota El mago El número 17 Un jugador barro Borja Falta de Matamoros para Tarjeta Tiro libre para el Nacio Ramón Arias Esto ya no Toca con Panacio Remota en Guastavino 87 minutos de partido El capitán a Luis Celeste Buscaba Figueredo Perdía con Klein La ganó Pires Y ahora se viene Martínez Ataca a Liverpool Le da la estadística Por eso está muy contento Con las dos posiciones De Fernando Gama Yo recuerdo El mejor partido Delgado de los últimos tiempos Jugando de 5-5 Contra Cali en Colombia La recontra Rompió Cera Vale Está tocando la pelota Ríos Con Cera Se la llevó por el área Saca un centro de gol Pecho y el arquero Pecho y el arquero La alcanzó Pires Ya va a salir ahora Sale a buscarlo Lucas Tamareo La perdió Viguera Ganaba Pires Melec A un gol De ser puntero Del campeonato Solo de Jesús En la parte ofensiva El pase para Vides Vides engancha Al medio Mejía Presión de Salareas Guzmán Pereira Toca en corto Pero mal Muy largo Para Canovio Sale desde el fondo Alcina Domina ahí en el medio Pires Que viene de jugar En Ecuador En el libre Está rápido Pires Se la deja Godoy Pires Acá enganchó el Uruguayo Qué buen enganche Siguió de largo Chávez Jugando por abajo Menosi Libertadores Para el 2018 Valda Se la robaron Y corre Marlon Vides por el medio Orejuela Por el segundo palo Bruno Vides A ver De Rafaela Se llama Axel Werner Tiene solo 20 años Está pegando a la pelota Que viene cayendo Desde el azul del cielo Anselmo buscaba De cabeza López Así aparece en escena Para todo Finche juega Un partido especial Por la banda Lo ve que puede jugar Mano a mano Con Chimino Este es el campeonato De primera división 2016 Copa Acción Castro Se desprendió Castro Por el tercero Castro por el tercero Por el tercero Quedó lesionado Castro Quedó lesionado Castro Leche que mete Viene Papa a la izquierda Me escapa Papa Viene La pinta La pinta La pinta La pinta El equipo de San Martín De San Juan De San Juan Muy cerca Del arco de Ardente Veremos si aguanta Si hace la resistencia Para quedarse Con este triunfo Que cotiza en bolsa La pelota la tiene Píriz Aquí está el chino De la pelota El mago El número 17 Un jugador bárbaro Borja Falta de Matamoros Para Tarjeta Tiro libre Para el Nacional Es una jugada Que va al piso La saca Ramos Pero rebota en el camino La recupera Figueroa Estamos en la primera parte De Prepo no puede llegar Figueroa Piri vete Una muy buena pelota Para Wilches Valdez A ver Gonzalo Porras Rebotaba Nández Consigue Romero Hacer pelota rápidamente Hacia Infrán Habilitado Dijo el 9 Va corriendo Matías Alonso Viene a buscarlo Píriz En la marca Le cierra el camino El 14 Juega para Valdez Le da Tuvo un arranque De casi 3 minutos Bárbaros Atlético Después le hicieron el primero Y ya le costó Y Hanson las pellizcas Y las muerde a todas Soto para el 20 Cirigliano La ilusión del futuro De Tigre Cirigliano Píriz Para que salga Crivelli La contra Quedó enganchado En aquel sector Menos La pudo hacer bien Y jugar esa pelota Agustín Díaz Por eso se perdió El contragolpe Pero ahora es Tigre Que insiste La pelota la tiene ¿A cuántos puntos llega Germán Ahora? ¿10? Tiene 7 Va a llegar a 10 Viene el cambio No va más No va más Sosa La pelota es de Píriz Ya me contás quién se viene Acá está Rincón Recién Recién No más Montenegro En el fondo Y Cirigliano Un poquito más adelantado El uruguayo Píriz Está dando una mano grande La pelota larga Para Hanson Llegará Hanson Llegó Hanson Por el mismo sector Por el mismo sector Gastón Rodríguez Pero más adelante Se manda Silva Sí Alex Buena marca de Píriz Complemento de Aguiar Ya la tiene Sarayita Y viene el rincón Y viene el rincón Toca al medio El error Hanson Quedaba a mitad De camino Llegará Hanson Que hizo El primer gol Y colaboró Los otros dos Para Toledo Saca la pelota Remuspe Le quedó Para Wilches Píriz Metiéndola Para Hanson Le dará el motor A Hanson Va Hanson Pasó Llegando el público Victoria Tiene un muy buen marco La popular Y la tribuna Que está por debajo De las cabinas Levantaron la pelota Para Itabel La baja de cabeza Itabel El chino Suador de Puerto Madrid La pelota Lo tiene Guido Rodríguez Aparecía Píriz Balmaceda Píriz Corta Rodríguez Tommy Martínez Arrencó Tommy Martínez Qué pelota Que metió rincón Otra más Con espacio Con inteligencia Y con una marca Que falla Castro Lo busca a la luna Parece la misión Para el equipo De Camoran Messi Como el empujón Del plantel Para un hombre líder Que anda Torcido Para el Rebota en el camino La recupera Figueroa Estamos en la primera parte De Prepo No puede llegar Figueroa Píriz mete Una muy buena pelota Para Wilches La puede abrir Para el chino Luna González Espera Mira Está muy arriba Tampoco le llega tanto Lo está cambiando Píriz Vino para Hanson Al pecho Juega bien Entrega para Luna La baja La pie La pie La pie La pie La pie La pie Gino Chimino Chimino va Autor del segundo De penal La regala Chimino Gana Píriz Sale Wilches Quixaguea Rincón La perdió En el fondo García 43 se van a cumplir Estamos en la parte final Ganando Temprley Fecho de Hanson Y después Garcés Segovia se frenó Se paró en puntas de pie No sea cosa que Sucede lo mismo Que No sea cosa que